Abrimos las puertas el 23 de noviembre de la tienda C. La verdad que estamos muy contentos por la afluencia del público, por la visita de los catamarqueños a la tienda. Van descubriendo de a poco el trabajo de los productores culturales de nuestra provincia. Muchos productores se acercaron también para ver el espacio y para ofrecernos traer luego sus productos. Así que bueno, estamos muy contentos. Creemos que dimos un buen inicio a este proyecto y que va a ir sumando en el transcurso del año 2023 más productores y más propuestas para la gente de Catamarca que pueda adquirir cosas de nuestros artesanos y productores culturales. ¿En qué consiste este espacio? Por ahí la gente dice, bueno, productores culturales. ¿De qué estamos hablando? ¿A dónde está dirigido? Bien, los productores culturales, porque están dentro del mercado de industrias culturales, pueden ser los artistas visuales, la gente que pinta, que hace escultura, diseñadores, artesanos que hacen textil, cerámica, bordados, o diseñadores que generan productos más nuevos, quizás utensilios para la cocina, bolsos, carteras, indumentaria, bueno, de todo. La verdad es que cuando entramos a la tienda y vemos toda la diversidad de productos que hay, nos damos cuenta, la diversidad de gente que trabaja y que apuesta a la cerca tamarqueña. Esto es para toda la provincia, ¿no? Hay productores de toda la provincia. Sí, hay productores de toda la provincia. Es más, se han acercado gente de Pomán y ven desde libros, ¿no? Dicen, este señor es de Pomán, qué lindo que está su libro acá, yo voy a traer mis cosas. Bueno, la cuestión es esa, que vayan conociendo el espacio y animándose a participar con sus productos para que no solamente lo puedan vender en su lugar de origen, sino que puedan mostrárselo al resto de los catamarqueños y sobre todo a muchos turistas que llegan y que pasan por la casa a visitarla y que se encuentran con la tienda y la verdad que se sienten sorprendidos por la cantidad de cosas que tenemos y lo original, creo, de la propuesta. La gente que quiere adquirir los productos, ¿cuáles son los medios de pago? Bien, los medios de pago son con débito de cualquier tarjeta y con tarjetas de crédito de Banco Nación.